Triquis del Frente de Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México de Vidal Ramírez García contra María Isabel López Guzmán. En enero del 2023, María Isabel López Guzmán denunció dos veces a su esposo Pedro Pablo García López por violencia familiar ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El 27 de enero del mismo año, la Fiscalía emitió medidas cautelares a favor de María Isabel, girando citatorio a Pedro Pablo para que se abstenga de ejecutar cualquier tipo de violencia, conductas de intimidación o molestia en contra de la víctima y personas relacionadas con ella a fin de salvaguardar la integridad física, psicoemocional y psíquica de la víctima. Después de recibir el citatorio, Pedro Pablo pidió el apoyo e intervención de su cuñado Vidal Ramírez García, esposo de su hermana Francisca García López, quien a la vez pidió a Agustín Girón Méndez, publicar los hechos en el grupo de WhatsApp Vigilancia Galeana del Frente de Organizaciones Indígenas, pidiendo a los militantes de la organización que no permitieran entrar a María Isabel y familiares al domicilio, además de difundir los datos personales y fotografías de la víctima en dicho grupo. Rápidamente, Vidal Ramírez García, Pedro Pablo García López, Agustín Girón Méndez, entre otros sujetos que forman parte de la mesa directiva de la organización, llamaron a reunión urgente a sus agremiados para tratar el tema de denuncia penal de María Isabel contra Pedro Pablo, quienes advirtieron y pidieron a sus agremiados a no permitir a María Isabel y sus familiares entrar al inmueble ubicado en la calle Galeana 169, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, caso contrario, serán acreedores a una fuerte multa, encarcelamiento o expulsión del citado inmueble y organización. Al terminar la Junta General, Pedro Pablo pegó dicho citatorio sobre el portón principal del predio para que vean y lean la gente que realmente fue denunciado por su esposa y que la advertencia de la mesa directiva de la referida organización no es ningún juego. Nuevamente, Pedro Pablo García López volvió a golpear a su esposa María Isabel, ésta a la vez fue a levantar otra carpeta de investigación por el mismo delito de violencia familiar contra el mismo agresor. En febrero del presente año, Vidal Ramírez García, Pedro Pablo García López y Agustín Girón Méndez, a nombre de la organización, amenazaron a María Isabel, ésta a su levantó una carpeta de investigación por amenazas contra dichos sujetos. A partir de entonces, los agresores o victimarios acrecentaron o agravaron sus castigos, acechos, intimidaciones y amenazas contra María Isabel, logrando que la víctima abandonara el domicilio, quienes aprovecharon la ocasión y momento para rentar la vivienda a un mestizo, atentando contra el reglamento del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, quien no permite rentar ni vender las viviendas de interés social, además de atentar contra los derechos de María Isabel y sus hijos, quienes legalmente les pertenece dicho bien inmueble. Al regresar a su domicilio el día 27 de marzo del 2023, María Isabel y sus hijos encontraron su departamento con otras cerraduras, quienes entraron por la ventana al domicilio, siendo videograbados por la familia de su esposo Pedro Pablo García López y Vidal Ramírez García, mismos que llegaron con lujo de violencia para amedrentar, insultar y amenazar a María Isabel, sobre todo por Francisca García López, Gustavo Vidal Ramírez García, hijo de Vidal y madre de Pedro Pablo, anciana que aprovechó su condición y estado para insultar, amenazar y apedrear la ventana del departamento. Mientras que Vidal Ramírez García y el supuesto inquilino acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar a María Isabel por el delito de despojo y los que resulten. Al regresar, Vidal Ramírez García, Pedro Pablo García López y Agustín Girón Méndez, cortaron los servicios de agua y luz eléctrica a María Isabel. Desde aquel entonces a la fecha, dichos sujetos y sus militantes, no están permitiendo a María Isabel y sus menores hijos, entrar ni salir del departamento ni predio, tampoco están permitiendo visitas a la víctima, quien además de no tener agua ni luz, no tienen comida, garrafones de agua ni otros servicios básicos porque están vigilados y acechados las 24 horas por los familiares de Vidal Ramírez García, Pedro Pablo García, Agustín Girón Méndez y por los militantes de la organización, quienes se turnan constantemente para vigilar a María Isabel y sus menores hijos. Las pocas veces que ha entrado comida y agua a María Isabel y sus menores hijos, fueron gracias a los policías y familiares que se exponen a ser golpeados por agremiados de la organización, quienes están armados con cuchillos, picayelos, machetes, palos, tubos y armas de juego. Pedro Pablo García López es originario de Llano de Juárez Copala, una de las 32 comunidades indígenas triquis que conforman a San Juan Copala.